¿Vieron que hoy ganó Boca? ¿Ganó Boquita? Bueno, escuchen, literalmente el partido yo no me lo vi En realidad lo quería llegar a reaccionar en stream Pero cuando era la hora digo no, prefiero quedarme ahí haciendo un par de cositas tranqui En vez de reaccionar al partido en stream O sino de reaccionarlo yo off stream y grabarlo para después subirlo, ponele ¿Saben por qué me pareció un embole? Porque tenía que estar una hora y media reaccionando Que en realidad duró más, duró dos horas O no sé si arrancó media hora más tarde Porque duró más, entre la propaganda, etc Tener que estar dos horas con los brazos cruzados Diciendo pelotudes, es que ni yo sé de fútbol No sé un carajo de fútbol Y me chupo un huevo el superclásico O sea, está buenísimo Yo ahora voy a ver el resumen del partido Pero no estoy como para verme dos horas delante de la tele Así como un hijo de puta con una cerveza, ¿viste? Como nuestros papás así ¿Entendés? No, no da, ni en pedo Entonces digo, ya está Lo que hago es Quedo editando Pumba, pamba, timba Hago un montón de cosas Y después Cuando vaya a prender el stream Analizamos el partido Porque yo no vi nada Pero ponemelo en 1080 Nene, encima me enfocás un pelado No lo puedo creer Todo mal Va a salir River Va a salir River Y enfocan como sale Boca Ah, re hater el chaval Ey, ey, pedazo de Ey, qué hijo de puta Mira amigo Ey, este cambió todo el partido Es un pedazo de Pallero Ey, ey, no me lo enfoques más este pelado ¡Me enojo! Me da bronca amigo Me da bronca Ay, 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 ay Mi madre Ay, ay, ay Mi madre tío Yo acá lo que veo Como analizador profesional de fútbol Es que Rossi es muy buena alquilo Y vamos Boca Bien, bien Fabra Vamos Fabra Vamos Villa Ey, no, no, no ¿Cómo le pega a Villa? ¿Cómo le pega a Villa? Es una locura No lo puedo creer amigo Po, po, po Con todo Joaco No te burles de la violencia intrafamiliar No, chicos Estoy hablando del partido Una pegada exquisita de Juanter Esto está 0 a 0 Se ha salvado Boca No, este sigue jugando Enzo Pérez Amigo, pero Enzo Pérez Tiene 54 años ya Boludo Tiene que estar jubilado Muy bueno el reflejo de Rossi Un gran anticipo Porque va de atrás Hacia adelante No, ey Hablamos fuera de joda Alta atajada Pero mal O sea No iba a decir re de orto Pero tipo bien amigo Alta atajada Mal O sea Contra piola Porque eso se da cuenta Que es alto arquero Esto sí Porque podrán Trajeron al boludo De Chiquito Romero Amigo Ey Chiquito Romero Ya está Aceptalo Moriste en 2014 Ey Terminó el mundial Y ya está amigo Fue Ponerte los guantes En junio y julio Del 2014 Y no pareciste más ¿Por qué tan hater el chabón? No mentira Te amo Romero La verdad que estuvo re piola Que nos haya salvado En el mundial Pero como que chiquito Ya ha pasado tu momento negro Como que ya está En el Manchester United De soplente De esos 20 años Estaba mejor Me parece Caca en boca Joda Joda Ah Hijo de Hijo de Damn No No tuve putier Ay 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 A ver A ver A ver Gente Hagan silencio Hagan silencio Boludo Escuchen Escuchen A ver No 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 Migo Mierda Escucho mierda No 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 Ey 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 Al árbitro Ey A Benedetto No me lo hagas enojar Loco A Benedetto No me lo hagas enojar Pues se pudre todo Loco Está todo bien Hasta que Benedetto Se enoja Para que Benedetto Se enoje Ey Que seguramente En su mentalidad No se debe querer complicar Y llegó tarde Subiendo No es muy Oh my Pero llega tarde A ver A ver esta cámara Muy buena cámara Por cierto De nada No Ahí puede ser con la rodilla Uy no Lo hizo mierda mal Ahora sí Ahora sí avanza el peruano Aquí va a trincula ¿Qué? No bueno What Ey Go del pip Go del pip Ay Pegale bien Caleri Yeah Se ve que onda 2015 Vamos Fabra Menos empanadas Más entrenamiento Loco Eso sí Que le tiene que bajar A las empanadas Eso sí Pero ¿Para qué Dan saca Si es un boludo? Vamos Fabra Ramírez 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 Ay Concha de Ay No What the fuck ¿Qué porno pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hice rojo No estoy seguro No sé por qué Pero Estoy seguro de que es rojo No sé por qué ¿Qué pasó? Se cayó solo Juez Se tropilló amigo Se tropilló Con una rama Ey Ey Acá Veamos ahí Ahí ve Le tira Le impide Acá Veamos ahí Ahí ve Le tira Le impide el paso Otra amarilla Pero el bar Solo llama En caso de Era rojo Era rojo Sí, sí, sí Era rojo Yo sabía amigo Porque es un Es un Ralo banco No pero Ahí la tiene Langoni Va a encarar Langoni Sigue Langoni Vamos Langoni Langoni Sigue Langoni Ey Miren Me comió el torre de la torre Por un día Ahí me Langoni Sigue Langoni Se la pasa para Fabra Ahí está Fabra Cuidado el centro Fabra El centro Armani Hasta juega Armani Señoras y señores Y eso Que se va a ir al corner Este no sé quién es Vamos a decirle que es No sé Juanchito Juanchito Que se pierde el gol Señoras y señores Vemos la repetición Le pegó al pilado Y Juanchito Que no puedo dar Armani Muy buen ataje Muy buena Muy buena Atajada Y ahí está Para el corner Para el tiro de esquina Boca Está buscando el gol A los 19 minutos Del segundo tiempo Oye amigo Soy un capo Ey Fuera de joda Que yo de grande Quiero ser O relator O algo que tenga que ver Con todo eso amigo Locutor Relator Streamer Bueno virgen Voy a seguir siendo Así que No es un sueño tampoco ¿Me entendés? Pero Alguna de esas cosas Fuertes Mal ¡Gol! 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 ¡No! Ya lo vi Después de 4 horas Re boludo Te cagás de hambre Joaco ¿Qué? Lo que tiene la rol La rol En la partida de Haxball Igual sí boludo Ey Re Locutor del programa De Hido Garca La cara de coso La cara del muñeco Perre Uy alta cámara esta Amigo no Alta cámara Ey 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 Pipa Ey Pipita No Se fue a la mierda Ey No Se revoló No No Ey No 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 Eso ya no me gustó Eso ya no me gustó El gesto este Te lo entiendo Porque todos Hablan del Pipa Y pueden hablar mal Y opinar de él Cuando él no quiere Que pase eso Pero ya el otro gesto Ya no No me termino de agradar Sinceramente ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Así Sí Así Armani Tirado en el peso Queda hasta Armani Anda a encontrarla Anda a encontrarla El ángulo Hijo de puta No 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 Armani Armani Yo soy de Boca Pero para el Mundial No te quiero ver así Mirá que si el Dibu Se llega a lesionar O pasa algo No te quiero ver así Armani Ponete la pila Consejito nada más Haaland tiene cosas de Benedetto Ey Muy rápido Pero qué No What the fuck No 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 Sangre en Twitch No Sangre en Twitch No Ey Igual fuera a joder Eso Dale boludo Dale amigo Ey Loco Es un gol Nada más No llores por la nariz Boludo Ya fue Que te tapas la boca Que te tapas la boca Mirá si me importa lo que vayas a decir Bien Bien Para Boca Me sigue a decir Le pega ahí Pégala de Enzo Pégale 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 Junián Alvaro Ey Es parecido encima Tranquilo Tranquilo Seguí descansando Dormí tranquilo Uy 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 No Uy Mirá Acostadito Acostadito Y todo Te saca la pelota Me muero Me muero Mirá mirá Se queda acostado Mirá con la pija Ya está Seguí a un cap Ey Ese es mi equipo Loco Ese es mi equipo Bien boludo Ay Me parece que se fue igual Vino del centro La bufa Pipa 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 Benedetto Pog No Pero pégale bien Amigo Toda la jugada Amigo Toda la jugada Que se mandaron Arranca la cara Recupila con un pedazo De NAZI Pum La tiene Pum Amaga Amaga Lo pasa Pum Lo pasa Pum Sigue Fabra Sigue Fabra Sigue Fabra Tiene otro Pum Lo amaga Y mete el centro Mete el centro Le quedó el pipa Tiene a un pelado adelante Amigo Encima es pelado Tiene a un pelado adelante Pum Es que Momento Para cerrar el horno Pum Tiene el pelado Pam Pam Pim Pum Pam Pim Ey Se te cayó el pelo ¿Dónde? Pum Ahí está Pase Pum La tenés Vas a meter gol El segundo En el segundo tiempo Contra River En el super clásico Está en todo Mirándote Están todos Esperando Que vetas El mejor gol De tu vida Pum Concha de tu madre Paul Ey Paul Dedicate Dedicate a escribir Capaz Te da mejor Boludo Digo Por Alan Pum Ya está Gente Que hay quien hay que le diga Boludo Vemos el gol Que era lo más importante Después Boca Se garchó a River Ya está Rompelo 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 Maten a alguien Que hace de Paul Jugando en Boca Vázquez, Fabra, pelotazo de Fabra, un rebote, rojo, señores, atención, con rojo se va. Dale, rojo, pero es un boludo, no, amigo, pero es un boludo, mal, no, 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 amigo, no podés, boludo, piensa que está jugando el A contra el B, boludo. Amigo, piensa que está jugando el A contra el B, vale todo, último minuto, gol de oro, dale, rojo, la concha de tu madre, va ganando uno a cero, ya está, dale, metió un pelotazo y mandala a la mierda, y se terminó el partido. Qué boludo, al pedo, amigo, al pedo, de mala leche nada más. Ay, no, encima le pegó en toda la cabeza, qué río, qué río. Ay, amigo, mirá, 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 ay, háganle zoom o acerquen un celular a la cara, tipo acérquense al monitor o acerquen un celular a la cara. Amigo, miren, le pegan literalmente en la cabeza, no sé si se ve, pero justo frené el frame perfecto. Rojo, señores, atención con rojo. No, 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 no. No se va. Sí, 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 encima, dijo, rojo se va y lo enfocan al chabón y ya está corriendo con la tarjeta en la mano, mirá, 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 mirá. Un rebote. Mirá, 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 ya cuando lo ve ahí, mirá, ya cuando lo ve ahí, ya está, tipo, tipo, se puso la mano en el bolsillo y salió a correr. Se va. Se va expulsado. Expulsado, Marco. Expulsado, Marco. Ahora, yo creo que el error de Jabra, de no pegarle, le dijo, salió de notas. ¿Qué pasa ahora? Le quedó corto el despeje. Rojo se gana, la roja. Ya está, ya está. Ya bueno, pues, no puede, no puede nada. Segunda expulsión que sufre frente a River en un superclásico. Frente a River en un superclásico. Otra vez de la cruz, el más reactivo. De River, sí. No, no, no hay mucho que discutir acá. Amigo, ey, ey, pero se cayó para atrás, boludo. ¿Por qué no sacaron una venida? Si me hicieron un gol, me hizo una banda de jugadas re piola. Se va a terminar el superclásico. Y lo de Boca así, festejando con todo. Goal. Goal. Señoras y señores, una nueva edición del superclásico del fútbol argentino. Pero está su largo, ganó Boca. Ni yo pego esas patadas. Pero porque vos no podés levantar la pierna, Boca. Si es que lo subo a YouTube, nada, recuerden likear, suscribirse. Pumba, pimba, pamba. Espero que les haya gustado el video. Mi análisis, para nada, para nada me dejo llevar por el equipo que soy. Que capaz que, para la gente que no lo sepa, yo soy de Boca. Espero que no lo hayan notado. Yo siempre soy subjetivo. No, objetivo, perdón. Yo siempre soy objetivo. Y me gusta tener el mejor análisis de toda América Latina. Así que nada, un saludo y nos vemos. Adiós.